Plantas sintéticas capaces de emitir feromonas sexuales de insectos para controlar las plagas que afectan a los cultivos. Este es el proyecto en el que está trabajando el equipo IGEN Valencia UPV y con el que se presentará la edición de este año de la competición que sobre biología sintética organiza el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Planeamos hacer una planta segura que no será la que se comería, sino que estaría colocada entre el cultivo y entonces no habría ningún problema ético ni del consumidor a la hora de consumir el producto. El concurso IGEN es la competición más importante que sobre biología sintética se celebra a nivel internacional. Un certamen que brinda la oportunidad a estudiantes de diferentes áreas de trabajar e introducirse en el mundo de la investigación científica. El IGEN es una competición internacional de biología sintética, en donde estudiantes de las mejores universidades de todo el mundo se reúnen en Boston a finales de octubre, noviembre para presentar un proyecto que han hecho básicamente durante el verano de biología sintética, de crear un organismo que tenga unas nuevas capacidades, unas nuevas funcionalidades, desde producir algo a cualquier otra cosa. La Universitat Politècnica de València participa en el IGEN desde el año 2006. En la edición de 2009, junto con la Universitat de València, el equipo obtuvo el tercer puesto a nivel mundial. Este año, un total de 246 equipos se han registrado en la competición. De ellos, solo dos son españoles. Este año, la particularidad es que participamos por primera vez un equipo únicamente de estudiantes de la Universitat Politècnica. Antes habíamos colaborado con otras universidades, otras instituciones. Este año nos hemos hecho la idea de hacer un equipo únicamente con estudiantes de nuestra universidad, porque hay unas capacidades suficientes, laboratorios, apoyos, del IBMCP, de las escuelas, para impulsar un equipo UPV. El equipo de la UPV, integrado por seis estudiantes de biotecnología y tecnologías industriales, ocho asesores y cuatro instructores, cuenta con el apoyo tanto de la Universitat Politècnica de València como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además de estudiantes brillantes, son gente joven, con inquietudes, son la mejor carta de presentación que puede tener esta universidad y cómo no sentirse orgullosa. El equipo IGEN Valencia UPV seguirá trabajando durante este verano para que a finales del mes de octubre el proyecto esté listo para participar en la competición, en la categoría de Medio Ambiente que los llevará hasta Boston.